La madrugada de este lunes un vehículo compacto chocó con una unidad del Mejibús, en Ecatepec, Estado de México. El vehículo que circulaba sobre la avenida central Carlos Hank González con rumbo a la Ciudad de México, invadió el carril exclusivo para transporte público y al llegar a la estación Quinto Sol se encontró con el camión detenido. El Mejibús no traía pasajeros. Al lugar llegaron paramédicos que nada pudieron hacer por salvar la vida del chofer del vehículo compacto que fue llevado al anfiteatro de Ecatepec en calidad de desconocido. Choque deja dos personas prensadas en Ecatepec. El 23 de marzo, dos hombres murieron al chocar el automóvil en el que viajaban frente a la estación del metro Ecatepec. El accidente ocurrió a la una de la mañana de este jueves, cuando el auto que circulaba a exceso de velocidad por los carriles centrales de la avenida central tocó contra un muro de contención, brincó el camellón y terminó su recorrido en los carriles laterales. Equipos de emergencia llegaron al lugar a tratar de auxiliar a los dos hombres quienes murieron casi de manera inmediata, dentro del vehículo. El área fue resguardada por policías hasta la llegada de los peritos y el servicio médico forense. Al menos seis personas mueren por choque en el circuito exterior mexiquense el 30 de junio. Seis mujeres murieron y otras seis personas resultaron lesionadas en un accidente en el que estuvieron involucrados un autobús de pasajeros y una camioneta sobre el kilómetro 27 del circuito exterior mexiquense, perímetro del municipio de Ecatepec, Estado de México. La Policía Federal informó que la mañana de este viernes, el conductor de una camioneta intentó esquivar una pieza metálica que cayó de un autobús de pasajeros. Por el exceso de velocidad perdió el control y se impactó contra la barra de contención. Después arrolló a 12 personas que bajaban del autobús que se encontraba parado en la zona de acotamiento por una falla mecánica. En el camión viajaban 20 personas que salieron del municipio de Jaltenco con dirección a Indios Verdes. Unidades de la Cruz Roja de los municipios de Coacalco y Ecatepec atendieron a los lesionados. Por el accidente el tránsito de esta vía quedó suspendido parcialmente con rumbo a la Ciudad de México, con información de Carlos Guerrero K.